Lograr generar a la máxima potencia de su capacidad instalada es ahora mismo la principal prioridad de los trabajadores de la central eléctrica diésel de esta ciudad de las Tunas, que recibe el apoyo de varias empresas y entidades de la provincia como parte de la reanimación de esas unidades de generación distribuida. Junier Parra Surí, jefe de esa entidad, reconoce los cambios experimentados en solo unos días de labor. Los compañeros de Asinó han cumplido con la entrega de un equipo de un extractor del rotor de la citatriz de los grupos electrógenos de generador, algo que se nos dificultaba mucho a la hora de realizar este trabajo. También la empresa de Agastor nos prestó un servicio de la instalación de la tubería para la limpieza de los regadores de los grupos electrógenos. Esto de alguna manera nos dificultaba para la limpieza de estos grupos y dejábamos de aportar megawatt al sistema porque al estar sucios los regadores, esto provocaba esta temperatura en el grupo y salía indisponible el grupo por esa causa. En este momento contamos con cinco grupos disponibles de 16 que se encuentran instalados en la central. Esto aporta una potencia de 6.7 megawatt. Esperamos que a partir del 5 de diciembre entren dos grupos más de mantenimiento. Es un mantenimiento capital que se realiza en Alemania. Sería entregando una potencia de 3.6 megawatt más, sumándola a esta potencia de 6.7. Y antes de finalizar el año deben incorporarse dos grupos más. Serían 6.7 megawatt más que deberíamos entregar. Sumándola a 6.7 serían 14.7 megawatt que pretendemos entregar antes del fin de año de la potencia. La central eléctrica diésel de generación distribuida en la ciudad de Las Tunas cuenta con dos baterías de ocho grupos electrógenos cada una y una capacidad instalada de 29.6 megawatt, de los cuales solo se generan 6.7 en estos momentos porque solo trabajan cinco grupos. Miguel Díaz Nápoles, LTV Noticias.